...en todo el mundo era esta, la Citroën 12B o como se hizo famosa en Chile, la Citroneta. Uno de los pocos vehículos armados en nuestro país en la década de los 60. Su evolución significó que ya en los años 70 se creara en Chile la AX330, este nuevo vehículo más robusto y cuya parte posterior fuera cortada en cupé con techo de lona convertible. Son 70 años de un vehículo inolvidable que tiene seguidores que la mantienen viva en sus clubes, a pesar de que se dejó de fabricar en 1990. La Citroneta, un vehículo hecho para los campesinos, pero que llegó a usarla hasta James Bond. Un gran logro porque es un vehículo increíble, me ha marcado una época. Es una pasión que no te la puedo explicar, no me nace como para decirte. Era 1934 y en Francia comenzaban a ser la idea de un auto popular, de bajo costo y capaz de transportar a cuatro adultos y un canasto con huevos, sin que ninguno se quebrara. Un proyecto rupturista para la época que tuvo que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, para que se hiciera efectivo. Fue recién en octubre de 1948 cuando en el Salón de París se presenta el auto Citroën 2CB, conocido en Chile como la Citroneta. La conocemos como Citroneta, es un derivado de la 2CB, la conocemos como Citroneta porque el nombre deriva de Citroën y camioneta. 70 años de un hito que no solo marcaría el mercado automotriz con más de 5 millones de unidades vendidas, también a cientos de personas que hasta hoy conservan estas reliquias. Emilia tiene 53 años y hace 11 se compró a Federica la Citroneta de sus sueños. Me llamaba la atención el ruido, la amortiguación que tenía, y yo siempre dije cuando pueda me voy a comprar una Citroneta. ¿Y lo logró? Y lo logré, después de mucho tiempo, pero lo logré. Pero comprar este auto en la actualidad no es fácil, muchas están descuidadas y sin las mantenciones al día. Emilia trajo la suya desde Curicó y dejarla una joyita como la califica tomó su tiempo. La traje andando, pero en el camino ya, cuando yo venía andando, se fundió. Encontrar mecánicos para Citroneta costó mucho, que fueran realmente honestos y que me la pudieran arreglar como yo quería. Un proceso parecido enfrentó Víctor Hugo, otro amante de la Citroneta. También reconoce lo complicado que es tenerla al día. El problema es restaurarla, hacerla andar, porque funciona, sacar los papeles que andan al día, las revisiones técnicas, tú sabes que las revisiones técnicas nos hacen tirar a los autos. Pero nada de eso frena la pasión por este modelo. Ambos se encargan de tenerlas impecables y funcionando en su totalidad. En esta hemos ido a Mendoza, hemos ido a la carretera Austral, la recorrimos. Así que se ha portado bien, no hay nada que decir de la Citroneta. Hay un autos nuevo en la carretera y nosotros avanzamos, avanzamos, lento, pero avanzamos. Lento, pero duro. Y llegamos, y llegamos a todo terreno. Pero si de recorrer se trata, hay dos chilenos que hicieron historia, Marcelo Lama y Ricardo Nazar. Alcanzamos a recorrer 40 países más o menos, claro, 40 países. ¿Todo arriba? Claro, todo arriba de la Citroneta. Un viaje improvisado que nació en 1971, con la única idea de recorrer el mundo en una Citroneta naranja. Lo único que decimos, nos vamos al Perú y de ahí vemos qué hacemos. No teníamos itinerario, no teníamos presupuesto. La fe en la Citroneta era, pues, eso era incuestionable, ¿no? Una apuesta que sin duda marcaría sus vidas. Una de las primeras anécdotas que recuerda Ricardo fue en su llegada a Estados Unidos. Pusimos la Citroneta en el automóvil, en el show internacional del automóvil en Nueva York, que era el único Citroën que había en esa exposición. Estoy hablando del año 74. Pero sin duda un hecho que los marcó en este viaje fue un desafío impensado cuando salieron de Chile, cruzar el desierto del Sahara en la Citroneta. El desafío del Sahara fue increíble. Eran más o menos 2.500 kilómetros que teníamos que cruzar de pista abierta. Bueno, y claro, entre arena, calamina, montaña, bueno, toda clase de cosas. Siete años de recorrido por América, Europa y África que quedarán guardados en su recuerdo, al igual que la Citroneta que no volvió a nuestro país. Un viaje con cientos de historias y que a fines de octubre tendrá su propio libro, Las aventuras de la Citroneta naranja, donde se cuentan anécdotas, secretos y cómo este auto se robaba las miradas. Miren la atención que Emilia y Víctor Hugo aseguran sigue pasando. Se me acerca la gente, me dice, oh, yo tuve, mi papá tuvo, hay gente que se ha subido, ha llorado en el auto, nos quedamos impresionados. Bueno, son nuestras joyitas y a la gente le gusta mucho. Que a la gente le llama la atención. Cuando fuimos a la carrera austral, ahí fue muy emocionante, demasiado emocionante, porque la gente realmente a uno la saludaba, se subían, le pedían permiso para subirse arriba, sacarse fotos, fue como bien, parecíamos artistas. Pero quisimos comprobarlo, saber qué significa pasearse en una citroneta. Mira, lo mejor que te puedo contar es que mejor salgamos a dar una vuelta. Vamos entonces. Está bueno, ¿no? Se robaron todas las miradas. La citroneta no pasa indiferente. Un producto francés, pero que no estuvo ajeno a nuestro país. A mediados de la década de los 50, la ciudad de Arica fue uno de los productores del modelo 12B. Y posteriormente en los 70, del modelo AX330. La historia de todos los chilenos. Finalmente una historia familiar, porque la citroneta pasa a formar parte del trabajo en Chile, también de la masificación del automóvil en Chile, y también del panorama familiar chileno. De Chile pasó a Hollywood. En 1981 James Bond la llevó al fréptimo arte. Es la secuela Solo para tus ojos. Un modelo irrepetible para los amantes, distinta al resto y económica. Yo tengo amigos con Volkswagen, con Mini, con Peugeot, con Renault, con Renauletta. Entonces, uno se crea y para uno es el auto más lindo del mundo. Me encanta. Realmente me encanta. Tengo otros vehículos, pero no es que me desagrade, pero esta la quiero. Es única. Es única para mí. Tan única que Emilia asegura que no la cambiaría por nada. De repente pasa la gente y nos pregunta, oiga, ¿la venden? No, pero mucho, pero no. Yo creo que no. ¿No la venden? No. Son los 70 años de la citroneta que nació para el pueblo. Con tus caballos de fuerza marcó un hito y la vida de muchas personas, que hasta hoy sueñan con conservar un auto que dejó de ser fabricado en 1990, y que es catalogado como uno de los más importantes de la historia.